Sufrió una decepción Sufrió una decepción En el 14 de febrero Ya del amor y la amistad Oh Dios, oh Dios La despreciada tijera compadre No llores, ya somos dos Vamos volvente con otro bonito tema Para que siga bailando, se llama, se llama Y que más nada, que más nada Subidas y bajadas Bajadas y subidas Que nos seguimos a más subir Paso a paso y pasen Y así es 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 ¿Y cómo se voló al sol de esta chica? ¡Epa! ¡Y no se cansa mi gente de ver! ¡Y a nosotras! 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 No se mueve, no se mueve 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 No se mueve, no se mueve